Música Hey que tal amigos como estan? Espero que esten teniendo un dia excelente Un dia maravilloso, espectacular Que esten enfocados en su meta y cumpliendo Todo lo que tengan propuesto para el dia de hoy Hoy es martes de micheladas Y como todos los martes Nos vamos a hacer una rica y espectacular Michelada, una michelada de manzana Una michelada deliciosa, rica Con unos sabores super super cheveres Espero les guste, disfrutensela al maximo Ya saben que la vida se vive mejor Con un buen trago Hey loco, no olvides suscribirte Aqui debajo, esta el boton Es super rapido, facil Activa la campanita, comparte, me gusta Y dale like Y bueno, haz lo que quieras Pero suscríbete y comenta Entonces ya sabes que nos vamos con La michelada de manzana Ok, entonces nos vamos a hacer La michelada de manzana Es una michelada rica, deliciosa Y bueno, espero les guste Y vamos a utilizar azúcar verde Ahí les voy a dejar aquí arriba El enlace para que lo puedan hacer Para que vean el video Jarabe de manzana, sal Licor de menta Una cerveza Y bueno, nada Vamos a hacer entonces La michelada de manzana Primero que todo Vamos a ribetear la copa El vaso, lo de siempre Ya ustedes saben como es un poquito De azúcar verde En el platico Ahí lo regamos un poquito Un poquito de jarabe de manzana En el otro Y ya ustedes saben el resto Así que Ahí queda el ribeteado El escarchado Mirenlo bien bonito Bien chévere Unos hielos Una onza de jarabe de manzana Vamos a utilizar Licor de menta Si suena extraño No pega Debería ser Licor de manzana También Pero pues Yo le voy a echar Licor de menta Porque me gustó Con licor de menta Media onzita Huele muy rico Este licor Le vamos a poner Una pizca de sal La cerveza La que ustedes quieran La que les guste La que quieran La que les de la gana Le echamos con mucho cuidado Para no dañar el ribeteado Le damos una movidita Le vamos a colocar Unas Medias lunas De manzana Dentro Y vamos a meterle Cuatro Y para decorar Le vamos a poner Esto Por acá Y ahí la tienen Michelada De manzana Es una michelada Muy rica Deliciosa Espero les guste Disfrútense Al máximo Ya saben Que la vida Se vive mejor Como un buen trago No olviden suscribirse Y bueno Nos vemos El próximo martes Chao Los 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 e e e e e